Muy contento de estar aquí, de que me hayan elegido para esta charla y bueno, tratando de traer las ganas para que un año más renovemos el trabajo productivo y de esta forma podamos tener la revancha de la campaña 23-24. La campaña 22-23 fue muy adversa en lo climático, en lo impositivo, en el gobierno, en las cantidades y me parece que abrimos una nueva puerta a un nuevo gobierno, un nuevo tipo de cambio y también, aunque no lo crea, un nuevo clima. Después de tres años de sequía, generalmente vienen grandes cambios en lo económico y político y creo que nos enfrentamos a un escenario muy especial. El productor se siente abandonado porque no hay ninguna política de Estado que lo ayude en esta coyuntura. Fueron tres años de seca, fueron tres años muy malos. Recordemos que muchos de los productores que están acá no son dueños de campo, son gente que alquila campo, que tiene maquinaria, que muchas veces termina sacando de todo esto un sueldo, porque yo lo decía el otro día, mil hectáreas de campo que haga 4 toneladas termina facturando 240 millones de pesos al año. Esos son 20 millones de pesos al mes. 20 millones al mes lo factura caminando un maxiquioco en Buenos Aires. Entonces, a ver, no hay ninguna relación, no han robado el flujo, no han robado la alegría, no han robado la esperanza. Hoy un tambo con 500 madres factura menos que un maxiquioco en Buenos Aires, factura 25 millones de pesos al mes. Entonces, en verdad, lo que está esperando me parece que el productor es la revancha con un nuevo gobierno, con un mejor clima, con un mejor tipo de cambio y probablemente con menos lastre impositivo atrás. Bueno, el próximo martes justamente se va a realizar una asamblea, la primera del año, impulsada por la FA, la Federación Agropecuaria Argentina, buscando respuestas, soluciones. ¿Qué partes son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones que se esperan? La solución sería un gobierno que tenga una política de Estado para el campo. Creo que no la tienen, creo que no lo saben. Esto del dólar soja 1, del dólar soja 2, perjudicó a buena parte del sector productivo, porque si bien es cierto que el que tenía soja ganó plata, el que tenía un filó perdió, el que tenía un tambo perdió, el que tenía porcino perdió, el que tenía pollo perdió. Entonces, esta gente no entiende el campo. Me parece que la asamblea es correcta, creo que hay que peticionar a las autoridades y nosotros tendríamos que estar peticionando, básicamente, un plan para salir de esta situación, porque el campo ha aportado...